Los chicos, vamos a hablar de las sensaciones que tengo yo en el madridismo, ahora mismo, la esperanza de Solari, ¿no? Los tres partidos los he visto muy bien, ¿no? El de Copa ha utilizado fichajes que ha traído Florentino, entonces eso ha ayudado más al equipo. Podrizola, Vinicius, los dos han dado la talla, ¿no? El segundo partido casi, casi pierde, no hay que reconocerlo, 2-0, ganó así muy ajustado, gol de Vinicius, dio la talla y ya en el siguiente partido, el de Champions, ese 5-0 da las sensaciones que va a ser un equipo que utiliza los fichajes, goleador y todavía hay esperanza de tener el triplete. Pero el madrid se tiene que poner las pilas. Ahí sí que lo veo yo claro, en plan remontar puntos, porque el Champions y el Copa siguen vivos. El Liga está a 7 puntos o 10, el Barcelona es líder, entonces tiene que ponerse las pilas para recortar los puntos necesarios. Entonces, y no perder ninguno, porque ahora mismo estamos recuperando un poquito las sensaciones. Puede, puede que ganemos las Champions. Con la plantilla que tendremos ya en invierno, reforzarlos más, como quiera Solari, los fichajes que vayan a venir, en plan, Hazard puede jugar Champions, porque viene de Europa League a Champions, de inferior a superior puede jugar a las competiciones que pueda. Tiene que buscarse, yo considero, un central para suplir a Varane. Varane le veo que se lesiona mucho, lo dije, cuando, qué fichaje necesita, y el lateral lo tenemos, Odriozola juega los partidos que tiene que jugar, y cumple lo que tiene que cumplir. El problema, la defensa, plan central, y un extremo, que pueda sustituir, a lo mejor a Vinicius, o que sea titular, y Vinicius en las segundas partes, pueda rendir. El centro del campo, también, porque cuando a Isco le pasó el apendicitis, tuvimos problemas, ¿no? En el centro del campo, claro, estaba Arco Llorente, Ceballos, pero, tiene que hacer un super fichaje ahí, que, está a nivel de Isco, o dar más confianza, a Ceballos, o, Marcos Llorente, para que se unan al ataque, y, o si no, estamos muy chungos, y lo mismo, nos ahorraríamos, mazo, mazo, pasta, y, ¿qué es eso? Apoyar a Ceballos o Marcos Llorente, y, un extremo en condiciones, a nivel de Cristiano, o que Vinicius, se refuerce, el mismo, que, ya, tengo que ser titular, quiero llevar Madrid, ahí a la espalda, y, quiero ser titular todos los días, no quiero estar en el Castilla, eh, Mariano está lesionado, yo creo que, uy, aparece, ¿no? Contra el Celta, o a lo mejor, eh, eh, dentro de dos semanas, porque las siguientes selecciones, ojito con las selecciones, que puede haber destrozos de pierna, y, gente que se puede perder, casi lo ha, toda la temporada, seis meses, o tres meses, y luego reaparecer, perder la forma, mmm, pero las sensaciones, yo las veo bien, y lo demás, da la talla, rinden, mete goles, ahora mismo, también, yo creo que influye, el preparador físico, ¿no? eh, un preparador físico, que te lleva tres años, no lo puedes cambiar así, de repente, a uno que, no te acostumbras, o, no, es que, el preparador físico de Zidane, hacía que, machacar al equipo, ¿no? para que rindiera, y aguantase todos los partidos, metieran goles, entonces, también influye, pero físico, entonces, por eso, a lo mejor, Solari ha querido, traer al de Zidane, porque, de hecho, ya le tienen cogido, tal, eee, todo, eee, y eso es todo, esas son las sensaciones, que tengo yo, eee, en el madridismo, ahora mismo, que tenemos la esperanza, de remontar esos 10 o 7 puntos, que estamos, y, ser un equipo líder, así que chicos, nos vemos. y, 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 y,